¡Qué delicia! Y es que comer estos bocaditos de banano no hay cargo de conciencia, mi querida Celia. Qué gusto tenerte de bocado. ¡Ay, Cecilia! Ya te cambié el nombre, imagínate la emoción de lo que vamos a hacer. Qué gusto tenerte y cuéntanos un poquito sobre estos bocaditos, que son riquísimos. Yo creo que para comernos a cualquier hora del día nos vienen perfectos y lo más importante es que son sanos, ¿no? Sí, exacto. Primero, buenas tardes a todos. Gracias nuevamente por la invitación. Vamos a hacer un dulce de banano que es light, es saludable. Perfecto. No usamos ni azúcar refinada, ni harina refinada, todos son productos saludables y bajos en carbohidratos. Eso es lo interesante, bajos en carbohidratos es una cuestión de reemplazar. Entonces, lo que vamos a usar es, a ver si tú me dices, yo voy mostrando ya. Esta es harina de almendra. ¿Harina de almendra cuánto necesitamos? Esto necesitamos media taza de harina de almendra. Perfecto. Va por aquí, ¿esto? Eso es. Aquí tenemos ya mezclada una cucharadita de canela, media cucharadita de polvo de hornear y dos sobres de estelio. Perfecto. Eso le va a dar el dulce. Exacto. Esto de aquí. Acá tenemos dos claras de huevo. Ahí está para que... Solo la clara de huevo. Clara de huevo. Acá tenemos chía, una cucharada de 15 ml de chía. Perfecto. Y este es el aceite de coco que... Ese es el aceite de coco que por el ambiente del estudio se solidificó. Pero no hay problema. Pero es líquido, ¿no? Exacto. Es líquido y no hay problema en usarlo así. Y esta cucharita de acá que se llama... Esa es esencia de vainilla. Pero, ¿ahí lo puedes ver? A ver, ahí está. Esencia de vainilla, una cucharita, ¿no? Acá tenemos 30 ml de leche de almendra. De almendra. Miren, todo se ha reemplazado. La leche de vaca por leche de almendra. La harina de trigo por harina de almendra. Exacto. Bueno, y el más importante que es el banano, ¿no? Aquí tenemos un banano y medio. Un banano y medio ya cortadito en rodajas para comenzar. Entonces, manos a la obra. Lo cortamos en rodajas y lo hacemos un poco como... Un puré, ¿no? Un puré. Para que no quede muy... Eso para que no esté muy duro a la hora de batir. Para que no esté muy duro, exacto. Claro, vamos a necesitar también la batidora que usted tenga en casa. Le va a servir de maravilla. ¿Tiene que ser una batidora, este, eléctrico o puede ser también una batidora de mano? Puede ser de mano. También. Puede ser de mano. Sí, no hay problema. Mientras todo quede bien, aquí le echamos primero la... La chía. Ok. Los 15 ml de chía. Luego viene... La leche. La leche de almendra. Qué rico. ¿Y ahí te ayudan con algo? Y echamos este aquí que, bueno, en este momento está... En este caso, como les explicamos, este aceite de coco está solidificado por el frío que hace aquí. Por el frío de la piel. Pero realmente es líquido, ¿no? Y usted puede conseguir este aceite de coco también. ¿Ustedes lo venden? No, yo tengo la proveedora... Ah, perfecto. Pero pueden contactarse conmigo, ¿no? Pero pueden contactarse conmigo y yo les doy la información con mucho gusto. Lo bueno es que todos los ingredientes que estamos viendo, usted lo puede conseguir fácilmente en cualquier supermercado. Ahí están las claras de huevo. Ahí están dos claras de huevo. No yemas. ¿Por qué no yemas? Porque la clara es más sana y tiene la mayor cantidad de proteína que necesitamos. Exacto. Es verdad. Ahí vamos ya a batir. Aquí ponemos, aumentamos también de una vez la canela con la stevia y el polvo de hornear. Ahí está. Y finalmente la harina. Finalmente, no, eso ya cuando lo batimos un poco. La esencia de vainilla para que le dé un poco más de huevo. Si quieres yo te ayudo a batir, ¿qué te parece? Ok. Vamos a batir. Entonces, ahí. ¡Ah! Ya, ahí. Ahí. Tú me vas diciendo hasta cuándo. Pero la verdad es que como para que el banano esté un poco más en tu puré, nada más. Claro. La salida, ¿no? Puede quedar también así como un poco los pedazos de banano, igual se siente muy rico, ¿no? Y ahí cuando ya va quedando le echamos la harina de almendra que es súper baja en carbohidratos, llena de fibra y de grasa buena. Recuerden, ¿cuánto era de harina de almendra? De harina de almendra es media taza. Media taza. Media taza. Ya va tomando la consistencia necesaria. ¿Esto para cuántas personas nos va a servir? Aquí, por ejemplo, traje para hacer este mole aquí que es de 350 gramos. Y aquí salen perfectamente cuatro o seis porciones que sirven para un snack de media mañana. Ok. O un snack de media tarde o para un pre-entrenamiento o post-entrenamiento inferior al banano es súper bueno para eso. Sí, eso te iba a preguntar. Las personas que hacen ejercicio, creo que esto es ideal porque tú sabes que el banano te da... El banano te da mucha energía, tiene potasio, el carbohidrato... Y con la proteína de la clara de huevo. La verdad es que todos esos ingredientes son importantes para la gente en general, pero quienes hacen deporte creo que va a ser fabuloso y no hay ese cargo de conciencia de que no, que me voy a engordar. Al estar endulzado con stevia, no hay ningún problema. Así es, y miren cómo va a quedar. Y todo es grasa buena y carbohidratos saludables. Allí lo va ya poniendo Cecilia en el moldecito, que ellos también los venden en el supermercado. Yo creo que son más fáciles porque son desechables, ¿no? Incluso te los puedes llevar a tu trabajo o al gimnasio después de hacer ejercicio y yo creo que es súper práctico. Y, ¿cómo va a quedar? Pues ya después del horno, ¿cuánto tiempo tiene que quedar? 45 minutos en el horno aproximadamente. 45 minutos, no tenemos que abrir para nada el horno. No, porque se abre porque se va. Sí, eso sí sé. Está bien, entonces miren, y claro, Cecilia le ha puesto un poco unas pepitas de chía como para decorarlo o complementarlo. Ahí está, riquísimo. Nena, ¿qué te parece? Yo creo que te va a encantar para que lo pongas en práctica. Cecilia, dinos en dónde te podemos encontrar, redes sociales, números telefónicos. Sí, el Instagram de la marca es Bocado Light, todos juntos. Ok. Mi número de teléfono es 0993756015. Trabajamos bajo pedido y me llaman, me escriben por WhatsApp y... Y ya está listo todo el contacto. Gracias, Cecilia, qué rico, me encanta. Nena, aquí está tu pedacito, te lo voy dejando. Muy bien, Vero, muchas gracias. La verdad es que se ve delicioso.